¡Mamá, mira! ¿Qué está pasando? Se está quemando toda la casa. Necesito que vayas a pedir ayuda. Ok. ¡Por favor, ayuda! ¡Aquí, por favor! Por favor. ¡Ay, no! ¡Señor! ¡Por favor, por favor, ayúdame, por favor! ¿Qué te pasa, mocoso? ¿No sabes cuánto cuesta esto? Perdón, es que mi mamá necesita... ¿Tu mamá qué? Ni has de vivir aquí. ¡Ay! Puros pobres que vienen a hacer su desastre. Vente. Te voy a ir con la policía para que te vayan a un albergue o no sé. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, tú! ¡Deja en paz a ese niño! ¿Qué pasa? Otro mugroso. ¿Está lleno de gente como ustedes aquí o qué? Pues métete con uno de tu tamaño, ¿ok? Tranquila. Vamos a salir de esta. No voy a estar perdiendo el tiempo con ustedes. La de gatos muertos de hambre. Muertos de hambre. ¡Oye! ¡Mi casa se está encendiendo! ¡El nuevo abuelo está adentro! Sí, 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 pero ¿qué va? ¡A ver! ¡El nuevo abuelo está adentro! Por favor, por favor, llévesela. Por favor. Gracias. ¿Y mi mamá? Sálvala, por favor. Aquí, espérate. Voy por tu mamá. Señora, despierte. Señora, vámonos. No. 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 ¡Mamá! 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 ¡Señora! ¡Señora! ¡Reaccione, por favor! ¡Ya está salvo! ¡Pero no lo hice yo! ¡Él lo hizo! ¡Muchas gracias! ¡No se preocupe! ¡Lo importante es que están a salvo! ¡Mamá! ¡Yo tengo algo que... que no es mucho, pero igual le puede ayudar! ¡Mi amor! ¡A ver la cajuela del cuchillo! ¡Pásame tu hermana! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no puedo aceptar esto! ¡Por favor! ¡Por favor, acéptelo! ¡Yo sé que... que le va a ayudar! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!